You know baby, I miss you Se me olvidó otra vez que siempre fuiste mi gran amor Me quedo con mi corazón triste, fueron mediados de abril Me dijiste chao, no vuelvas más, me quedé solito Esperaba que volvieras pero todo se acabó En tu muro quise escribir pero me habías bloqueado En el whatsapp te he respondido, aún espero que me quieras como te he querido yo Oh, 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 todo se acabó Oh, 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 todo se acabó Y te fuiste, dejando mi corazón triste Recuerdo aquel beso que me diste, siempre fuiste tu mi gran amor Me quedo con mi corazón triste Recuerdo, está matando mi corazón duero Te quiero y yo me desespero Siempre fuiste tu mi gran amor Me quedo con mi corazón triste Me quedo con mi corazón triste Y ven, ven mami, quiero que me digas Si fue verdad fue mentira, esa técnica manina te volvía loca Si fue real ese beso a la boca y me toca sobrevivir sin ti Mi corazón se siente morir solitario, obsesionado por ti Tú me dejaste a principio de abril Y así pasan los días y las noches Y yo sigo aquí solo recogiendo los trozos de este corazón Roster Music Roster Music con Deco y Rudy Oh, 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 todo se acabó Oh, 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 todo se acabó Y te fuiste dejando mi corazón triste Recuerdo aquel beso que me diste Siempre fuiste tu mi gran amor Me quedo con mi corazón triste Y tu recuerdo está matando mi corazón duelo Te quiero y yo me desespero Siempre fuiste tu mi gran amor Me quedo con mi corazón triste No, na, 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 na ¡Suscríbete!